¿Cómo dibujar aquí en un minuto y medio? Primero comenzamos haciendo un círculo, lo partimos a la mitad y luego trazamos esta rayita un poco más abajo. Con eso damos forma a la barbilla y a partir de ahí hacemos otras dos líneas un poco más arriba. Dibujamos los ojos, los cuales estarán un poquito anchos y a su vez hacemos las cejas y los párpados. La nariz estará en el borde del círculo y la boca un poco más abajo. Asimismo las orejas estarán entre los ojos y la nariz. Y para que no le digan a dónde te han peinado, pues le vamos a hacer el cabello con todos los mechones que tiene arriba y abajo. Si te gustó deja tu like para la parte 2.